Ahí es por causa de falta de uso de hilo dental. Yo ahora quiero mostrar unas imágenes que tengo, señor director, con movimiento, para que ustedes vean cómo es un cepillado correcto. Dividimos la boca por cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Colocamos la pasta dental, claro, oral B, en su cepillo y esa pasta dental que tiene flúor, tiene calcio, tiene de todo, es una pasta que lo que va a permitir es que el cepillo se pueda pasar suavemente por los dientes. Entonces, sigan viendo cómo están dividiendo los cuadrantes. Estamos colocando una boca y van a fijarse cómo el ángulo, cómo deben colocar el cepillo. Fíjense aquí en esto acá, cómo lo deben colocar. El cepillo debe rodar en la parte superior de arriba hacia abajo y en la parte inferior de abajo hacia arriba. ¿Ven cómo se va moviendo? Mírenlo acá. ¿Por qué? Ustedes tienen que usar como si fuera una escoba. O sea, ustedes que usan el cepillo como si fuera una escoba, la gente acostuma a cepillarse de arriba para abajo de manera inmisericordia y lo que hace es que la placa bacteriana la ponen en el mismo lugar. Fíjense aquí la zona. Estamos dividiendo en cuadrantes. Este es el otro cuadrante. Vamos a cepillar por dentro. Fíjense qué fácil. Se coloca el cepillo de manera horizontal y se va cepillando toda la cara posterior de los dientes por paladar. Miren el cepillo, cómo lo giraron. Y en vez de ponerlo de manera horizontal, está de manera vertical. Incluso hay cepillitos que tienen celdas tan delgaditas que pueden limpiar el medio de los dientes. Pero hay personas que tienen los dientes muy pegaditos y necesitan entonces hilo dental. Fíjense aquí. Esto es lo que llamamos nosotros la cara oclusal. ¿Me van siguiendo? De esta manera se cepilla lo que es la cara oclusal de los dientes. Ya cepillamos el sector 1 y sector 2. Vámonos ahora a cepillar el sector 3 y el sector 4, que es la parte de abajo donde está la lengua. Atención. Pongan atención donde está la lengua. Todo esto aquí. Empezamos por el número 3, señores, en orden. Dividan la cara en 4. Sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. Dividen en 4 y van de izquierda a derecha. El sector 1 es el sector izquierdo superior. El 2 es el derecho superior. El 3, en el que estamos ahora en pantalla, es el derecho inferior. Y el 4, a donde va el cepillo, es el izquierdo inferior. Eso es una letanía. Eso es un hábito que tienen ustedes que hacer en sus casas todos los días y de manera especial todas las noches. Sigan viendo en pantalla cómo se cepilla la parte interior de los dientes. ¿Ven qué fácil? Tienen que fijarse cómo colocan el cepillo. Horizontal para los molares, vertical para los dientes anteriores. ¿Ok? Miren qué fácil. La lengua es un elemento que deben cepillar. No deben olvidarla. Pero ahora vamos a cepillar todo lo que es la cara o cruzar. Recuerden, mientras van viendo el video, que este segmento llega gracias a Cres y a Oral B. Su pasta dental para cepillarse debe ser de estos productos. Sigan viendo todo este proceso que es interesante. Entonces, esta es la manera como usted debe cepillarse la lengua. ¿Vieron? La lengua se cepilla. Lo más desagradable es una lengua saburral, una lengua blanca, llena de placa bacteriana. Y recuerden que la boca y la lengua es un órgano sexual que ustedes utilizan con sus parejas. Por lo tanto, tienen que tenerla bien higienizada. Los cepillos deben cambiarse de dos a tres meses. Oral B tiene una gran gama de cepillos para su uso. Por lo tanto, recuerden también que Dr. Files, si quieres organizar todo lo que tienes que organizar de tus pacientes, llama a Dr. Files. Sus teléfonos, 809-383-6191. Los datos más importantes de tus pacientes al alcance de tu mano. Directorio odontológico. Cuando necesites un doctor, un especialista o cualquier información, puedes accesar esta página web y ahí encontrarás todas las respuestas a tus inquietudes. Dental City DR. Es tu directorio odontológico. Casa médica, la casa del odontólogo. Donde puedes adquirir equipos odontológicos, mobiliarios. Ahí están los mobiliarios de Dental Line. Lo puedes conseguir en Casa Médica. Puedes tener instrumental, materiales, desechables, todo. Solamente tienes que llamar a sus teléfonos que están en pantalla. Recuerda que tienen excelente servicio a domicilio. Y llama para saber cuál es la oferta que te tiene Casa Médica en este mes. Dental Line de Ofi Empresa. Ya te dije que en Casa Médica puedes encontrar también los muebles de Dental Line. Dental Line son muebles específicos para dentistas. Así para dentistas. De Ofi Empresa es una línea de muebles creada para el odontólogo. Versátil, estético y a la medida de tu consultorio. Viene con lavabos incluidos. Son fáciles de instalar. Y en todos los colores que tú quieras. 809-567-0131 y 809-547-1199. Ellos están en la John Kennedy esquina Luis Lemberg Plaza H. En el Ensanche Naco. De Ofi Empresa. Es Dental Line. Recuerden, señores, nos vemos el próximo domingo. Esta instrucción que le he de cepillado es muy importante. Tómense su tiempo para cepillarse. Siempre os repito, tres veces al día, pero es importante que por la noche se tomen el tiempo de cepillarse. Viendo una película interesante, la noticia, lo que vayan a hacer. Pero claro, ocupando su boca con su cepillo, su hilo dental, para evitar males mayores. Recuerden que las frustraciones ahora mismo de muchos adultos es que sus padres no lo llevaron al dentista. Si tú como padre debes tener mucho más cuidado con tus hijos para que no puedan crecer con este tipo de problemas. Nos vemos el domingo. Dios delante. Con un broma tan interesante como el que te traje en esta noche. Dios los bendiga, los amo. 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 ¿Ve usted que las rosas aparte de ser bellas, pues pueden hablar? Es justamente el mensaje que nos trae Speaking Roses.